Hola Andrea, ¿cómo estás? Desde Córdoba, Rebeca Bortoleto, desde Radio Universidad y Canal 10. Buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Estoy muy bien. Un poco choqueada por lo que ha pasado. Sí, sí, claro. Nosotros también... Bastante fuerte. Muy impactados. Andrea, para que tengamos una idea, si tuviéramos que parangonarlo con alguna de nuestros puentes, no sé si podemos hacerlo comparando un puente sobre el Suquía, o si esto es mucho más alto porque se trata de una autopista. Claro, es un puente que... Es difícil de comparar. Porque es un puente muy transitado que conecta... Es un puente que primero se construyó en 1960. 1960. Conecta Génova Este con Génova Oeste. Entonces es una autoestrada que es muy transitada porque también conecta la A20 que va a Milán. Pasan los camiones que van al puerto, pasan los autos que van a trabajar del lado este al lado este o van al centro. Siempre hay mucho problema de tráfico porque es muy, muy, muy transitada. Y encima está sobre zona absolutamente poblada, densamente poblada. Es la parte más densa de Génova. Ahí es donde se encuentra. En algún momento... Sí, el barrio donde más gente vive. En algún momento... Que se llama San Pierre de Arena. ¿Escuchaste alguna advertencia sobre la seguridad edilicia del puente? De la estructura. No, justamente por eso es que he estado bastante shockeante porque nadie se lo esperaba. Nadie se lo esperaba. Cerca de lo que estaban trabajando, que estaban trabajando hace dos años en hacer otras autoestradas para que pasen los camiones que van al puerto. Así, justamente ese puente no estaba tan cargado porque hay mucho peso sobre ese puente. Pero estaban trabajando en eso. Entonces creo que nunca nadie se hubiese imaginado que se hubiese caído antes que se construyan las otras calles. ¿Cuántos metros de estructura se derrumbaron del puente? Leí que son 100 metros. ¿100 metros de estructura cayeron desde 100 metros? Muchísimo. ¿100 metros de largo? ¿De largo cayeron sobre más o menos 100 metros de profundidad? ¿Y de profundidad cuánto tiene el puente? 90 metros, decían que 90, entre 90 y 100 metros. Sí, sí, 90 y 100 metros y un kilómetro tiene ese puente. ¿Cuántos muertos están dando los medios allí en Italia? Por ahora 20. Hablan de 20, porque nosotros teníamos 11 confirmados acá. Por ahora 20 seguramente que más. Claro. Porque dicen que en el momento que se cayó había tráfico, había cola. Se estaba bloqueada la calle, estaba llena de gente. Y es un puente, es una zona donde camina mucha gente, es una zona que es muy transitada, lamentablemente. Es muy shockeante, porque no lo podemos imaginar. Yo vi un video como se cayó y es mucho, es mucho. Claro, sí, sí. O sea, probablemente haya habido gente que decía que estaba bloqueado por el tráfico, haya estado detenida sobre el puente en el momento que se miraba. En el momento estaban parados, creo, un montón de autos y camiones, porque había mucho tráfico. Así que es como caerse, no sé, que se caiga el techo. Sí, sí, sí. No, no, una cosa horrible. Una cosa horrible y nadie se lo esperaba. Y ahora el tráfico se va a poner peor, porque ya estaba peor antes, porque estaban construyendo estas calles para justamente no darle tanto peso a este puente. Así que es una cosa bastante fea. Y fue en un momento donde ahora está lloviendo mucho en Fenoa. ¿En este momento está lloviendo? Hay tormenta. Sí, hay tormenta fuerte. Claro, o sea que se junta todo para hacer muy dificultoso también el rescate de las víctimas. Sí, seguramente, porque aparte Génova no es que, no sé si leyeron también, bueno, antes, en el 2011, hay muchos problemas de evacuación de agua. El agua se estanca y se forman como ríos. No es peor todavía. Todavía. Claro. Sí, la verdad es que eso. Tremendo. O sea que toda la ciudad, shockeada, conmocionada, incluso la gente tratando de ver si no le ha tocado a algún familiar, a alguien cercano. Algún familiar, claro. Y todos esperando que haya más información, porque en realidad lo que ustedes tienen, acá se tiene un poco más. Y nada más, no se sabe nada todavía. Claro, todavía no han identificado a las víctimas. Claro, sí. Sí, porque pasó a las dos y media esto. Claro, encima, horario pico. O sea, dos horitas atrás. Sí, 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 sí. Bueno, gracias Andrea por el contacto. Yo creo que estamos en vacaciones por ahora. En vacaciones, si no vos crees que sería peor. Sí, peor todavía. Claro, mucha gente está fuera de la ciudad. Y ahí debajo, ¿qué es? ¿Pasa un río? ¿Es río lo que pasa abajo? Por ahí debajo pasa el río. Está el Ikea, muy cerca. Que es un centro comercial que vende muchas muebles y todas estas cosas. Y después está cerca el puerto, digo. El puerto. Y hay una carretera, se ve, ¿no? Ah, esa fue la industria. Está bien. Y hay una carretera que pasa por debajo. Sí, hay una carretera que pasa por debajo. Está bien. Así que... ¿Hace muchos años que vivís en Genova, Andrea? Dos años y medio. Dos años y medio. ¿Y te fuiste buscando otras oportunidades laborales? No, en realidad conocí a mi novio, que mi novio es Genovés. Y me enamoré y me traigo para acá. Muy bien, muy bien. Ya ahí está, ya ahí está. Extrañando un poco Córdoba. Ay, me encanta Genová. Ah, te gusta, mirá vos. Sí, extraño, pero me encanta. Ay, me encanta, me encanta la gente. Sí, sí, sí. No, estoy muy enamorada de este lugar. Qué bueno. Me gusta mucho Genová. Algo agradable. Es muy simpático, el paisaje es lindo. Sí, sí, es verdad. Es muy lindo. Muy intensos todos. Sí, sí, muy pasional. Muy pasional. De ahí venimos. Andrea, muchas gracias por el contacto. Y así que acá voy a la cancha. Ah, va, la cancha también. Si se hace en Argentina, sí, claro, a la Sampdoria. A la Sampdoria. Está muy bien. Está muy bien. Te mandamos un abrazo y gracias por atendernos en un día difícil. Gracias. Gracias, que tengas un buen día. Adiós. 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 Adiós.